¿Tú quieres molestar al sistema? ¿Eh? ¿Tú quieres dar por saco a los gobiernos, a las grandes corporaciones, a esos que manejan los hilos? ¿Tú quieres ser esa mosca cojonera que está ahí y venga y venga y venga y no sabe uno cómo quitársela de encima? Sé feliz. ¡Oh! ¡Oh! Lo más grande. Eso es lo más grande que tú puedes hacer. Si tú vives feliz, en armonía, sin miedo ninguno a nada, ni la escasez, ni a la carencia, ni a los apagones, ni a las guerras, ni a las bacterias. Además, si tú vives tranquilamente sin enfrentarte con tus vecinos y hermanos, ¿no sabes tú lo por saco que das? Eso es lo mejor que puedes hacer para reventar el sistema. Ahí te lo dejo.